El vértice de ejecutores en realidad nunca se detuvo. Está avanzando con mucha fuerza en todo el país, como decía el ministro Ramírez. Está distribuido en las 24 entidades federales. Y podemos decir que ya las 153 mil viviendas a concluir este año están en ejecución. Y gran parte de las viviendas que van a ser concluidas en el año 2012 están dando inicios las obras hoy. Ya tenemos entonces todos los terrenos necesarios para las viviendas a construir en el año 2011 y en el año 2012. Y todavía más, el 25% de los terrenos necesarios para las obras del 2013 ya están también a disposición. ¿Quiénes son estos ejecutores? Tenemos en una parte muy importante, cerca del 35% de las viviendas en ejecución están bajo la responsabilidad directa del pueblo organizado, de los consejos comunales a través del esfuerzo popular que ha instruido darle cada vez más fuerza al comandante presidente Chávez con la compañía, la asistencia técnica, tanto del Ministerio de las Comunas como del Ministerio de Vivienda. Tenemos cerca del 20% en ejecución a través de convenios internacionales, tenemos cerca del 15% en ejecución por parte de privados y el resto a través de la institucionalidad del gobierno revolucionario, bien sea el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Energía y Petróleo, PDVSA, corporaciones como Corpozulia, por ejemplo, entre todos estamos participando. De manera que las 153 mil viviendas están distribuidas ya con mucha precisión dónde están, cuántas son, cuáles son sus características, quiénes son los ejecutores, quiénes están al frente de la construcción propiamente, con qué centros de acopio de materiales están vinculados, de dónde reciben los materiales, cuál es la fuente precisa de financiamiento para garantizar que no se detenga por falta de recursos la ejecución de la obra, todos los elementos necesarios para contribuir en la culminación de las obras. Pero lo más importante es la gran motivación que se ha desarrollado gracias al llamado que hizo el Comandante Presidente dentro de la gran misión Vivienda Venezuela en la participación de todos los sectores, comunidades organizadas, toda la institucionalidad gubernamental, la Fuerza Armada Nacional tiene una participación muy importante, los sectores privados, grandes empresas, pequeñas empresas, cooperativas de construcción, empresas internacionales, productores de componentes y materiales de construcción, todos activándose para garantizar el cumplimiento de la meta que nos hemos propuesto para este año.